Hola de nuevo y bienvenidos al curso de BitRay para SketchUp. En esta ocasión os quería contar cómo se importan materiales.bitmat. Esta sería la segunda sesión sobre este tema. Y en esta ocasión vamos a ver materiales que incluyen una textura. Llevan un mapa de bits asignado como textura, ya no van a ser color sólido. Serían materiales de este tipo. Este por ejemplo que es un pattern, sería una ilustración, un hormigón. Está asociado a una textura, a una fotografía de un hormigón, incluso una madera. Son materiales que tienen unos archivos que también debéis descargar dentro del lote de ese material.bismat. Estos materiales se importan de forma también muy sencilla, pero tenéis que tener en cuenta el tema de la escala de la textura. Tenéis que ampliar o reducir esa dimensión para conseguir el acabado exactamente que necesitéis. En el material del curso he dejado el modelo 3D de este proyecto en concreto. Y además tres materiales bismat que serían de este tipo. Este es un ejemplo de pattern, el que hemos visto en la fotografía, el cual incluye el archivo .bismat con todas las propiedades ya configuradas para que funcione y genere un acabado de este tipo. Y luego también tenemos, por ejemplo, en este caso una textura .jpg, que es la que va a dar todo el color y lo que es el acabado en sí a la superficie. Y también tenemos una textura .bump. Esta textura de .bump lo que permite es marcar la rugosidad en la superficie. Es como una especie de elemento textil. Entonces cuando hagamos el proceso de importación de este bismat, el programa va a leer también estos dos archivos asociados para crear una textura de este tipo. He puesto también un ejemplo de hormigón, donde tenemos, bueno, por un lado como siempre la visualización de cómo quedaría. Por otro lado el archivo .bismat con esas propiedades. La fotografía, que es esta foto de aquí, que pone D de difuso, es el canal difuso con la textura que se va a visualizar, que en este caso es el hormigón. Y una B de .bump también, en la que se va a marcar un poco, bueno, la porosidad o la rugosidad que tenga en esta superficie de hormigón. Entonces al importar el bismat, bueno, el programa cogerá también ambas texturas que necesita para poder representar el objeto directamente. No tenemos que hacer nosotros el proceso de importación de las texturas de forma independiente. El proceso de importar un bismat ya directamente nos va a configurar el resto de elementos que necesita, que son estos dos que tenemos aquí. El tercer material que traigo, esta madera, esta madera que tenemos aquí incluye pues igualmente ese material bismat por un lado, y por otro lado la fotografía de la madera, un mapa a usar en el canal de displacement y una normal que irá en el canal de bump. Vale, viene ya con estas texturas. Esto es habitual cuando descarguéis un bismat de este tipo. En este caso, bueno, es de Askbiz, que es quien hace el programa. Suele venir habitualmente, como siempre debería venir, con sus texturas también incluidas en este pequeño paquetito, en esta carpeta que tengo aquí. Vamos a proceder con la importación de los materiales y para ello, como siempre, aplicamos un color cualquiera. Vamos a colores, seleccionamos un color cualquiera para esto y para este, ¿no? Ese va a tener una importación que va a ser la 1, import 1, luego otro color para esta, que va a ser la import 2. Y por último, otro color para este de aquí, import 3. Con estos 3 materiales ya aplicados a las superficies que nos interesen, nos vamos al gestor de materiales del programa, que es este de aquí, y vamos a seleccionar import 1, sería este material, el primero que hemos aplicado, este de aquí. Y botón derecho, como siempre, importar material. Seleccionamos la carpeta con el material que queramos importar. Vamos a empezar por la madera, por ejemplo, que es este. Seleccionamos el bismat, como siempre. El programa, evidentemente, solo nos permite hacer la importación de un archivo .bismat. Esto contiene toda la información que se va a configurar aquí, en este apartado, y además va a leer las dos fotografías que habíamos visto que estaban incluidas en la carpeta. Ahora mismo no las visualizo porque el explorador me muestra únicamente los archivos con el formato admitido, a importar, que serían estos, el bismat y el vrmat. Voy a darle a abrir. Hago un preview. Fijaros que ya directamente veis, ha aplicado una capa de reflexión. Incluso el canal de difuso incluye una textura, que es la textura de la madera. En el canal de mapas, como vimos, en el bump ha incluido la textura bump, que se ve aquí, se puede previsualizar, que va a dar esa rugosidad a la superficie. O sea, que se configura de una forma directa. Es súper sencillo porque ya se configura todo. El programa, en este sentido, funciona bastante bien. No hay ningún tipo de problema con la importación de este tipo de materiales. Vamos a pasar al siguiente, que sería este de aquí. Este segundo material que he creado, importar 2, botón derecho, importar material y seleccionamos la segunda carpeta, que es la del hormigón. Todo esto lo dejo disponible para que lo descarguéis y lo probéis también vosotros o uséis materiales de otras librerías. Hago un preview. Igualmente ha importado las texturas de hormigón, el bump. En este caso no ha aplicado ninguna reflexión al material. Y ya está, aparece aquí también en el modelo, se puede visualizar. Esto está muy bien porque podemos visualizar la escala que tiene la textura en sí. Yo podría ampliar o traducir desde el propio editor de SketchUp. Ahora lo hacemos. Selecciono esta también, que es la última que me falta. La 3, archivo, botón derecho, importar material y selecciono el pattern este que tengo aquí. Es un motivo tipo mosaico, una textura que se va repitiendo, que es esta. Hago un preview. Pues esta sí tiene un poquito de reflexión, parece ser. Tiene por ejemplo el mapa de bump asignado. Cada una tiene una serie de propiedades que se van a configurar de forma automática. Si yo quisiera cambiar la dimensión de una textura, vamos a ver este ejemplo que se va a ver muy claro. Simplemente la selecciono. Veis que la tengo seleccionada con el cuenta gotas. Y me voy a edición y en el apartado que hace mención a la escala, en el eje horizontal y vertical, ahora mismo está enlazado. Si modifico una dimensión, la horizontal se va a modificar también la vertical para no deformar la textura. Voy a subir o bajar este valor. Si yo pongo por ejemplo 0,1, la textura es mucho más pequeña en superficie. Si pongo un valor de 0,6 es más amplia. O sea que yo puedo modificar perfectamente cualquier textura que haya importado mediante este procedimiento. Vamos a hacer una prueba a ver qué tal funciona y vamos a renderizar con una vista de este tipo. Bueno, está calculando. Este sería el acabado que se consigue con esos 3 bits mat que hemos visto hoy en la sesión de hoy. Que bueno, en este caso incluyen una textura o varias. Porque en este caso también incluyen el bump o el desplazamiento. Lo llevan asignado en la propia carpeta. Y fijaros que es sencillo de configurar. Esto en principio lleva ya esa rugosidad tipo bump o el brillo si lo tuviese la madera. O como haya sido configurado el material. Aquí se le ve un poquito de brillo a esta superficie. Y nada, solo os quería contar eso. Es una sesión, bueno, una lección bastante sencilla. Porque era únicamente volver a utilizar lo que ya sabemos en cuanto a importación. Lo que pasa es que os quería contar un poco la diferencia. Los dos tipos de bits mat. Los que serían de un color sólido, único, sin ningún tipo de fotografía asignada. Son mucho más sencillos todavía. Los segundos tipos de bits mat. Que serían estos de aquí. Que tienen una fotografía o varias asignadas al propio archivo. Hasta aquí nada más. Yo me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de bitray para SketchUp. Chao.